La vida son ciclos Suga men como Sixto Desde los 17 en Beats bro Gracias mamá por el micro Me la suda estar gritando en el desierto Yo no estoy pana y de todo muertos Esta par está en papiso en el centro Pero no nací en el país correcto Bien a gustito en el under No vine a caeros bien, no soy Flanders Si hablo de heroínas hablo de mi madre No hablo de Marvel El rap de mi city está más muerto que el Fedro Lo siento, ni esta es mi casa ni soy Pedro Desde que me acostumbré al fracaso lo celebro No sabéis perder hermano Hay que aprender a fracasar La magia os dura dos días En cuanto no hay frutos tienes la toalla cabrones Lo de pa gustos colores está muy bien, claro Hay gente que come mierda y yo lo respeto también, claro Joder puta Joder puta Joder puta Ya Chao 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 Gracias por ver el video.